La DEA está en República Dominicana desde hace varios años. Estados Unidos que tiene una forma de trabajar muy diferente a todos los países del mundo. Estados Unidos que se ha tomado hasta 10, 15 o quien sabe cuantos años más investigando casos. Porque Estados Unidos cree en la calidad de trabajo, no en decir voy a hacer el trabajo para decir que lo hicieron. Estados Unidos es un país que le gusta ir a lo claro con pruebas contundentes cuando van a apresar a alguien. La DEA desde hace varios años está metida en República Dominicana. La DEA es un organismo de inteligencia que usted mismo puede sentarse, hablar con ellos, tomarse un café y usted no sabe con quién está hablando. Y al final, al fondo, resulta ser un agente de la DEA. ¿A qué se debe esta situación de que la DEA está metida en República Dominicana desde hace varios años? La DEA estuvo en Puerto Plata, me parece que hace unos cuantos meses. La DEA también está por los lados de Santiago. Y la DEA está metida en un lugar que se tira de vez en cuando, que me lo voy a reservar en nombre de ese lugar. Es un área turística muy conocida. Y se encuentra en una zona antigua. En una zona que tiene mucha historia. Porque la DEA está detrás de un manejo de drogas que hay detrás de ese negocio que se está manejando. Y la DEA se está tirando, como cualquier persona común y corriente, a investigar todos esos casos, los movimientos de la droga, quién está detrás de todo esto. La DEA en la capital está sembrada. La DEA no ha salido de Santo Domingo. Porque en la capital es donde se maneja los grandes negocios de exportación de cocaína hacia los Estados Unidos. De Haití baja República Dominicana. De República Dominicana baja hacia los Estados Unidos. Sube a los Estados Unidos. Y también se puede dar el caso muchas veces de que en República Dominicana la cocaína llegue a Puerto Rico. Puerto Rico, que es una isla donde más del 80 o 90% del dinero, la riqueza que tiene esa isla, sale del narcotráfico. Narcotráfico que está metido entre los artiques urbanos y grandes empresarios en Puerto Rico. El narcotráfico en República Dominicana está en la mano de los políticos, más que los de corbata. Los de corbata son los que manejan este negocio aquí. Aquí en los últimos años, después de este gobierno del PRM, se han sacado más de 30 funcionarios del PRM que han sido, están apresados por lidiar el dinero ilícito y también en el negocio del narcotráfico. La DEA aquí está investigando todo lo más profundo. El día que la DEA diga atrapar personas en República Dominicana, el país se va a quedar sin político. Se va a quedar sin político porque aquí todos los políticos están manchados por el narcotráfico. Todos reciben financiamiento por dinero del narcotráfico. Todos. Estamos en temporada política. Esta es donde la época que los narcotraficantes tiran su dinero, se lo dan a los políticos. 200 mil, 500 mil dólares para tirarlo en campaña a cambio de protección para ellos, para su negocio, para seguir exportando su porquería hacia los Estados Unidos. Porque siempre lo he comentado en varios videos, lo he comentado. Ningún narcotraficante mueve una pequeña exportación si no tiene el apoyo de un político o de un jerarca de la policía. No lo hacen. Entonces la DEA está aquí haciendo su trabajo, ya que las organizaciones políticas de este país no condenan a los delincuentes porque la justicia de aquí solamente le quiere hacer justicia a los pobres. A quien se roba una gallina, a quien se roba un racismo guineo, lo quieren meter 10, 15 años de cárcel. Mientras que aquí hay personas que han violado niñas, personas que han matado a otros, a balazos, han matado familia en una casa completa y andan libres y sueltos. Pero aquí el narcotráfico, que es donde la DEA está trabajando, donde se enfoca más lo que tiene que ver con este tipo de negocio ilícito. Señores, República Dominicana es cuna del narcotráfico del Caribe. Este es el puente del narcotráfico, el puente de pasar cocaína hacia los Estados Unidos y Puerto Rico. Estamos bajo un gobierno narcopolítico y el que viene también es un gobierno narcopolítico. Este país es manejado por el narcotráfico. Aquí todo el mundo sabe que esa parte es así. Usted ve jóvenes que le pasan por el agua a usted en un vehículo del año y ese joven ni siquiera da un golpe. Cuando usted investiga a fondo, le saca tal riqueza, es porque está lavando dinero del narcotráfico o se dedica a tener un narcomenudeo varios puntos de drogas. Entonces, esto es un narcoestado, un país gobernado por el narcotráfico. Esto es todo. Suscríbanse al canal. Muchas gracias.